Colgué desde la hora de hacer frío, bueno y hasta que me funcionó y todo eso. Hasta que me funcionó y todo eso. Me funcionó, anduvo... Porque así tomo más o menos. Pero ya está... Está solucionado. Acá me lo tomo bien. En este lado... A ver... No me caiga... Segur la caja. Est pulledonos con cambios. Tiago! народ! Muchoimento o color que aparecensorry々. Tuve que aparecen llegó luego? No lo vejen más o menos! Es el cabelo... Él moya funciona muy muy begegu Gesicht. no, no, boludo bueno no lo voy a cambiar porque lo debe estar ya no puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Es hermoso. Lo único que sí, el pin lo tengo en 45. Es una poronga, pero bueno, gente. Me caí la conche. Eh, no, en serio. Tener el internet como la gente, el blog es hermoso. Bienvenido a Alcatraz. El match se va a comenzar. Alcatraz. Joder, se trae nomás. Bueno, siempre pasa lo mismo que se bugea la porquería esta, boludita. No, ¿para qué aparece justo el último? ¿Por qué todavía aparece el último? No sé si compró el pase, porque no es que pase el otro. No sé qué. Yo soy suicida. ¡No vemos Disney! No me pregunten cómo carajo me salió ahí, porque ni yo. No me pregunten no me pregunten. No me pregunten. No hay miedo. ¡Nos te comes! ¡Nos te comes! No me pregunten nada. No me pregunten nada. Dai, no soy capitán. ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Me gusta el respeto, pero bueno. No, 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 no. En el sol. Dale boludo, chúpame la pija, negro. Con escopeta, rata. Que ratón, que boludo. 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 Yo estoy muy roto, pero todo me lo está haciendo más fácil. Es que noto que está más fácil. ¡Jolón! ¡Qué alaca! Íbamos a probar el nuevo juego. El airdrop está llegando. Al Battlefield. Y un poco de calos duro. Tiene todo un poco. Pero no lo probé en directo. El airdrop ha sido entregado. No encuentro a nadie. Me va a salir de frente. Vuelve y me lo pego en esta caja. Aca, 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 aca. Trap deployed. ¿Neice? Trapéis. Encuentro. ¡Pengá! ¡Elector! ¡Vamos a buscar! Trap. ¡Pengá! 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 ¡Dale, boludo! ¡Pero ayuden, chicos! ¡Me están haciendo el amor entre tres, boludo! El otro allá arriba pasando mosca, boludo. ¿Es porque no me gusta jugar con gente que no me entiendo, boludo? Por ese tipo de cosas, boludo. En mi vida he visto a un campero tan cagón, mamá. ¡Escopeta! ¡Qué rata que sos, amigo, ¿no? ¡Ratón, boludo! Vale, boludo, sacate el escopeta, rata. ¡Ah! ¡Entra la casa! ¡Entra la casa! ¡Entra la casa! ¡Bien, compañero ídolo! ¡Crack, winner! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ai, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿C Ricey? Uno por atrás, uno por atrás, uno por atrás Ah, los de estos caídos tienen, la buena, la de estos caídos tienen. Mira, está en la caja, está en la caja. Hay uno ahí. Están cambiando arriba de la caja. Hay uno en esta caja. El airdrop está llegando. El airdrop ha sido entregado. ¡Moriste! ¡Moriste, porro! ¡Bueno, chicos! He hecho un ping con toda la partida, pero la han ganado ustedes, boludo. Bueno, no hace un ping con la partida, boludo, pasa esto, boludo. Una partida que se han ganado los dragones, boludo. ¡Tenés copeta! ¡Qué buena que tenés copeta, boludo! Me la dijo un amigo, boludo. ¡Pilar, boludo! ¡Pero no! ¡Sai, qué asco! ¡Oh, no! ¡Ahí hay un drop-fue! ¡Ahí hay un drop-fue. ¡Oh! Que partida que hemos ganado, boludo, me la creí yo, boludo. Espero que no me la creí. Puta madre, entran salido los del norte ahora, boludo, miren el ping que tengo. Tengo menos ping, boludo. Bueno, me toco un árabe, que le tengo miedo, que se va a decir catapum, boludo. Me toco el lanzayama. Me trae un bolsete y me toco el reaper, que creo que es rapero, ¿no? y me pregunta gente quién es mucho más porque no lo conozco un maná de la misma mierda para mí todos son la misma mierda uy amigo si sos mexicano callate boludo si se tiene el módulo es grosso no me gusta porque se quiera el órgano río mi arma dale boludo le estoy disparando acá hay uno acá hay uno gracias guay te amo voy a decir que sos rapera boludo no tengo no tengo un escudo boludo pensé que había agarrado ese escudo boludo escudo dame escudo liao no quiero balas por favor elegirlo no 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 ap уст no no ¡Hombre chino! ¡Hombre chino! ¡Hombre chino! Encuentro la escopita que me gusta Llevo, 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 ahí te ayudo, ahí te ayudo Joder puta, está arriba del techo, arriba del techo Dale, con escopetas, porro, gato Dale, boludo, no se muere más Te llenea bala, negro, hijo de puta Boliviano Que voz de boliviano que tenés, amigo Amigo Que voz de boliviano, está arriba, está arriba, está arriba Rapper, está arriba, está arriba la rata Anda, boliviano Ganó una copa del mundo, eso sí, hijo de puta Rapper, lo derrotó, boludo Rapper, lo derrotó, boludo Hay uno arriba del techo, uno arriba del techo Vale No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta caja esta mas mas diferente esta muy rota una escopeta que estoy utilizando es una que tira muchos es una que tira muchos balines la escopeta ostras no se cuanto es me lo recomiendo un vaguito boludo es guiando la escopeta pero tenes que disparar muy de cerca no se como twitch hoy me esta dejando poner mucha viste que se he quitado mira no papi pero ahorita no se me salia es hermoso el internet que tengo ahora no se me cae nunca el directo me puedo ver porno mientras estoy jugando tranquilamente en 4k y si me tengo el telefono tambien que lo estoy volviendo con el telefono viendo el directo de otra persona boludo y no se me cae la internet boludo muy buena fobre micro óptica tiene la empresa te va a tirar un muelle? te lleva un muelle? iba a tirar el sap en Teacher te llamo 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 aquí Ah, bueno. Se mata una mujer, boludo. ¿No puede ir a lavar los platos, señorita? Antes de jugar un videojuego. Qué onda, ¿no? No, no. No. Me imagino a mujer, boludo. Qué asco, boludo. Qué joder, mi mierda. Ahí hay un marijo ahí arriba, boludo. Me pongo un pendejo. ¿Pero estamos nosotros? ¿No hay nadie aquí? ehm... yo creo que hay uno... hay uno ahí... me quedé sin bala de coño... me quedé sin bala de coño... aquí me meto aquí... ahhh, en qué punto boludo me viene escopeta... rata... 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 gané una copa del mundo muerto... eso sé... gané una copa del mundo muerto... gané una copa del mundo muerto... no le puede ganar a estado unido... muerto de hambre boludo... no le puede ganar a estado unido... muerto de hambre boludo... me meto el culo en la disco... no sé cuándo... lo peor que puede... me dio una madre... me dio una fuente... no... ¡Mira la casa también! hh.... yañosa che no... Úlo peor que haye tetejozem�la mano... ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí está el bot? Voy con ustedes, chicos. Hay uno allá, mira, negro. Es lo peor que voy a hacer, te puedo darme la marca, ¿eh? Tengo que encontrar a esa rata que me mató temprano, boludo. Carajo. No sé que estás campeando ahí arriba, que asco, boludo. Sí, siguen campeando ahí arriba, que asco, boludo. Pero a mí la rata, ¿no? ¡Encretada! Hay una caja, ¿no? Vamos a la caja, vamos a la caja. De puta me he chustado, boludo. ¿Me cagueto o qué? ¡Mirala, la rata! ¿Dónde está? Arriba el tanque, arriba el tanque. Está el hijo de mil mamas puta ese, boludo. ¡Ratón, boludo! Acá no culiao, boludo. ¡Hola! Miki, ¿cómo estás? Perdón, boludo, no estaba viendo la pantalla ahí. Perdón, boludo. 30 balas. Ay, boludo, mirá los ratones que son entre todos. Me tienen que matar, boludo, que asco, boludo. Están adentro ahí, ahí adentro el ampolloso. Tengo uno allá, tengo uno allá. Dale, boludo. ¿En serio con escopeta, amigo? Dejá de campear, rata. Yo mismo te voy a caer, cuida, si no toca drama. Te voy a hacer el orden. Poncha de la lora, boludo. Yo lo llené a tiro y no se moría, boludo. Jodeme, boludo. Tira en la cabeza, boludo, no se moría. Tira en la cabeza, boludo. Viene. En esta cabeza, boludo. le toqué la configuración boludo, el emulador volveme empezando a mejor y lo pongo en... a lo que quieran juegue la arena break en el emulador tienen que poner ¿cómo se llama esto? tiene que poner OPG LX, ya le muestro como es, tienen que acá donde dice los tres puntitos se van a ajustes, se van a configuración del motor y pone OPG L+, ponen preservación, bueno y si tienen placa de vídeo pueden poner proceso extremo, tienen una buena placa de vídeo, no van a querer desentirlo a tu DS y ponen una placa de vídeo y así van a poder jugar el nuevo juego ese, pero lo voy a probar fuera de cámara ahora cuando termine de hacer el directo y le digo si lo meto no en los streaming, tengo ganas de jugarlo hace ratito y así se llama AYL. oyen, oyen, ¿no? y si te lo he llegado aquí en el Espíritu de la Dimear, de la Dimear, voy a bajar lo he llegado y lo he llegado aquí en el Espíritu de la Dimear, ya que el Espíritu, la Dimear, ¡no, la Dimear, quiero hacer! y si te lo he llegado, no, la Dimear Pégalo en Passe Premium, ¿no? Bien, si quiere ahí... El que quiere ir a ver el Passe Premium, no sé... Un canal ahí de Twitch... No sé, la bala le pegan en la cabeza, boludo, y el juego no... Pégalo en el SP, boludo. ¿Tienes el SP, boludo? ¿Tienes el SP, boludo? No. No, pues cómo no, boludo, no lo tienes, no lo compras. ¿Qué le cago en la plata, amigo? Yo no gasto dinero en un juego, boludo. Un juego gratis, no. No, no, no lo tienes. No. Hola. Ah. No tengo ningún juego gasté nunca plata, boludo. ¿Qué le pongo en el SP? ¿Qué le pongo en el SP? ¿Qué le pongo en el SP? Por favor, bueno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos para la calle? A la otra. Ok. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Espera a ver si es que está bien. Ya tengo que actualizar el pilófano, me ha lio. Bueno, se tarda ahí en el hotel. Ay, boludo, me estoy colgando la segunda ventana y no me lo cuenta, boludo. Vamos. Mira a eso, Erick. Mira. Tuve lo lleno, tío. Y nunca me butó este jopeto, ¿no? La otra poncha era la poncha que te parió. No es cierto, mentira. Lio, no se moría más, boludo. Eh, no me lo insulté a Messi porque estamos en la época que salió campeón. Es verdad, cualquier otro que quiera. No, no, Messi. No, no, Messi. Nosotros logramos a Messi, vamos a ver. No es malo Cristiano Ronaldo, boludo, pero nació justo en época donde está Messi, boludo. Es el único drama de Cristiano Ronaldo. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego. Desde el cielo lo podemos ver. Sí, soy muy malo con este escopeto pero es que te pegando todo. Sí, soy muy malo con este escopeto y no se como estoy pegando hoy. Hay uno en el muelle Como que esto es una nueva arma que no conocía No me gusta como dispara Uy, ese escopeta que me encontra La Yaka La Yaka 12 Se llama la escopeta, está muy buena ola Está muy rota también La Yaka 12 Rotísima, rotísima Pero tiene que disparar de muy cerca Muchas gracias, lo que me dio me gusta en Facebook Todos los días, muchas gracias Me gusta en Facebook Hay gente que estoy transmitiendo en los dos lados Yo sé que a Tui no le gusta, pero me chocó a tres huevos a mi Tui Y no me da de comer, me da de comer la gente Hay que ser sincero, la gente me da de comer, no ellos ¿Estás haciendo esquina ahora mismo? Sí, sí Sí, está en vivo, está ahí, sí ¿Qué trap es? ¿Claro fondo? En Twitch y en... Y en Facebook Tienes que bajar tu YouTube y tu Facebook para pasearte Así como mi nombre, pero sin el 23 Tienes otro más, tenes otro más ¿Dónde ha sido el vago, boludo? Sí, Dios lo sé ¿Este está abajo? No, boludo, te estoy llenando a ti, hijo de puta Eh, como suena mi nombre, el payasito Gamer Así ¿Por qué me voy a tirar en el agua? No, no sé Mirá donde me tiró el juego de mierda Bola, loma del hoyo, boludo Me tiró la loma de la mierda de la vueltita Otro con escopeta Sí, están llenos de escopeta Los... Ahí adentro De esos que te matan no un tiro No, esa escopeta es un trampa Y eso le tenía Voy a buscar o voy a hacer el amor ¿Cómo vienen las ratas, boludo? Me vienen de todos lados Rata, ¿cómo salvas a tus compañeros, no? No podés solo, ratita, ¿no? Están ahí abajo Adiós Dale, boludo, te estoy disparando a la cabeza Morite, hijo de puta ¿Qué tenés? He visto casco caer así, boludo Lo que sí me di cuenta, boludo Mirá donde cayó la caja Ni a palo, me tiro Me va a caer al lado, mirá Entiendo que me cae al lado Creo que me cayó uno acá al lado Tocaba, tocaba Ya lo vi Hola, ¿te qué? No me caes No me caes Ah, esos son los que mataron No me caes No me caes No me caes No me caes ¿Y el otro? Por la caja, nada más Eh, me voy a esconder para que no lo... No lo acabo, ¿no? Sí, sí, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien un ratón el chabón ha visto ¿Ya han caído? y otro caio aca Ostia tío enserio chille, 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 con otros corretas, dios mio Señor mio Ay, ahí te revivo, ahí te revivo Viene uno por dentro Lo maté, lo maté al compañero Me cayeron arriba del techo 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 Volte a uno Me cayeron a uno Tiene uno a la derecha, ¿Puedes? El techo se volvió Se tiró para ayudar al compañero El techo se volvió El techo se volvió El techo se volvió Cuidado a que es uno arriba del techo Me cayeron arriba Cuidado a Solomon Se tiró para ayudar de buscar Vivo ¿O議os? Del taux Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Bueno, por lo menos que fuera La caja Están acá adentro Están acá adentro ¿Puedo la menuda ahí? Uy, que buena Tu casa papi Muévete, muévete Corre, corre, corre Que te mata la zona Entró, entró, entró Entró, entró, entró 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 Entró, entró Bien, bien, bien No, mira el otro Nooo, le pegué la cabeza Nooo, le pegué la cabeza Lo mataron a la zona Otra escopeta, Dios Me pegó justo en la cabeza Con la escopeta Se murió mal Se murió mal, hijo de puta Me había quedado sin bala Nooo, le voy a sacar la otra arma Y si bajó mucho el rango, culo Tenía que bajó Un poquito, un poquito más Tenía que estar aumentó Si tenía más de Cien mil de punto De Cien mil punto de Rango, culo Un poco de agua, chicos Tomen agüita Así Hidra Hidra Pensé No me gusta la vitamina que tomo para el gimnasio duro del agua Dios piña, hace rato que no tomo vitamina Igual a fútbol, boludo Yo te recomendaría algún tipo de anabólico Yo te recomendaría algún tipo de anabólico No sé Si, tengo que tomar más de 10 Claro, tomando solo la foto Es la puta con duele el cuello, güey Estos renegando temprano No Me dijiste que el Instagram tuya es el payasito si es 23 Ah, el payasito gamer Ah, el payasito gamer Había una cara El payasito gamer El payasito gamer Así todo junto El payasito Ok, ok Es lo mismo Lo mismo en Facebook y en el Y en Twitch No, 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 Instagram No, 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 no El payasito no lo uso Lo mismo lo utilizo a los dos Y hago directo Lo hago en los dos lados Y lo hago en los dos lados ¿El del payaso? Este es el payaso. El del payaso lo vendían, pero de otro color era el traje. Después lo han puesto gratis, creo que quedó todo con cara de pelotudos, boludo. Mal. Voy diciendo para qué mierda. Es que lo conseguí gratis jugando, me parece. Claro, lo conseguí gratis, pero lo vendían antes. ¿En serio? Sí, lo vendían. Tiene otro color el... Deja de correr, culiao. Ahí mismo, ahí mismo, yo no tengo arte. Deja de correr, hijo de puta, deja de correr. Corro, boludo. Uno al frente, tengo uno al frente. Ay, Dios. No da ni arma. No, en serio. No, en serio, en serio. Me va a parar de cargarle, en serio. ¿Dónde está? Se está poniendo el escudo, se está poniendo el escudo dentro de la casa. Está levantando el dedo. Güey, boludo, no se muere más. ¿Qué tiene, boludo? Ni te muevas, ya subes. Tengo una banda. No, no, no. No, no, si están armados a los dientes. Caigamos, caigamos en otro lugar, caigamos en otro lugar. Iván, pero lo tenemos que llevar a Yotsu, que está ahí. Sí, sí, pero también, recordá que es su destino. Se lo matan por otra divina. Lo peor que puede ser el juego, dame la mano, boludo. Mira, mira. Odio la mira de uno punto 5 y la otra, boludo. Tendría que haber un par aquí. Vamos. Venga, parará cuando pueda. El enemigo está cerca. Ahí tengo uno. Hola, amigo. ¿Te ha ido bien? Gracias. Sí, sí. Seguí insultándome, tarado. Anda. Pómenos de esta izquierda. Pa'l lobby, papi. Sí, pa'l lobby no. Revive, revive de la meta. Revive. Pero bueno, si querés decir que es pa'l lobby, pa'l lobby. Sí, revive de nuevo. Un destino. Gente de nuevo. Uno atrás mío. En la casa. Va a comer esta granada, pico. Ay, qué rico que las comió ahí en la casa. ¿Cuántos son, boludo? Son 3.000. Mira, la boluda, no te pegó la granada, ¿qué? No, valo. Pa'l lobby. Pa'l lobby. No, no. No, no, no. Sí. No, no, no. Ah, mira el tono de la anterior partida. El tono del anterior partida. No, Element. Ahí está. Cuando lo mataron, allá está. near era en el anterior partido, ¿estás seguro? ¿qué? era en el anterior partido guarda, guarda la patemizo, pero tengo que hacer la moto ¿está todo con todo? uy, hijo ¿estas por donde vienes? no, son 3.000 a la casa, papi a comer pizza, boludo ¿qué me quiere morir? uy, la onza, mi madre pero me mabé en el reentredo pero me mabé en el reentredo está en los techos de la casa no, ay, qué puto, boludo me mató, jojo, boludo te dije, boludo estaban en los techos no, justo me metí en uno de los cuartos para esconderme y curarme, pero ya me había disparado está curándolo, está curándolo, ratón, boludo mirá a la rata mirá a la rata, rata la única forma de matarme es rata, ¿no? vení para acá no voy a caer, no te haga drama te voy a hacer el amor, puto no, no te voy a caer estoy cayendo por ahí porro no, joder bien, gris uy, que corra el otro que corra el otro vayazo corre, por favor corre, corre, corre me meten en la casa y... bien, gris, gris buena suerte buena suerte ay, usted era muy, boludo me echocaba de miedo, boludo cuidado a tu casa, papi vaya arriba, arriba arriba el techo arriba el techo en serio, otro campero arriba del techo, boludo si, si, si está arriba del techo cara está recampeando la rata ahí arriba, ¿no? mira la rata, boludo que asco, boludo que asqueroso que sos campeando arriba el techo rata, ¿no? dios mío eso nunca le tienes que comprar unas manos por favor voy a romper el horno cuando baje el... salpete ese, boludo se te tiró 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 cinco segundos lo que tiene que aguantar a este pibe y revivo bien, dios caigamos con él, caigamos con él caigamos con él caigamos con él, no ¿qué? te reinició el tiempo, boludo no puedo revivir ¿está sola la caja? ¿está sola la caja? ¿está sola la caja? ¿está sola la caja? vamos, la ganamos como sea ganen, ganen por mí muchachos ganen por mí la caja es la caja el descarga es la caja la caja es la caja la caja es la caja ¿de dónde salió? ¿no se muere por la zona? ¿qué onda? ¿cualá no lo mata la zona? No, no, se murió, se murió, lo mató el otro. Sí, pero estaba fuera de la zona. No entiendo por qué. No se tiró, se tiró uno. Uy, tengo la zona. Eh, están afuera, negro. ¿Afuera? 12, sí. Síguete, sigue. Corre, guachín. Casi, negro. ¿Qué quiere si ganan este juego, boludo? Todos los días no es Navidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo un mínimo de ruido? Me demandan, boludo. Los demás en real, boludo, no les se lo entiendo. Qué buena y difícil. ¿Ya ves si me había pedido el internet? No, decidí bien. Tenía 800 Mb y 770 de su vida, boludo. los demás en real. Eh... Sí? Lo dime. Eh, su, me voy a ver. Me voy a ver, eh, su. Es su, me está mal. No, eso no me la voy. No, a estos no hablan para él. Es un golpe de rodas con el leandro, viste, yo veo chombas de rodas. Con mi primo. Un segundo, un segundo. Si, no hay drama. Cuando quiera, tirala. Yo te voy a ir a la que es maravosa. Oh no vamos, ve, dale. Dale. Estoy jugado, dale, dale, hay... Eh... Hoy me puse a hacer pecho, brazo y bice. Cuando estaba haciendo brazo, parece que se hizo mal la barra. Bueno, está la barra fina, porque el anterior dueño se llevó casi todas las cosas originales cuando lo vendió. Dijo de puta, para ver, no se le llevó nada. Tengo que agarrar la del W para hacer brazo, parece que le agarro mal el volumen de la muñeca. No me fijo cuando estoy haciendo los ejercicios. Un pajero. Ok. Y también me voy a lesionar cualquier día. Somos tres, así que tirate en muelle, negro. Sí, somos tres nada más, boludo. Tiene una banda de gente así que bajen y abren armas. Me van a hacer concha, boludo. ¿Qué te dije? Una duda. Dale, boludo, ¿en serio? Lo llené a piña, boludo. Nos hicieron pija en cero, co... Stop, hermanos, co... Si me asחip. �� Si ideally. Algo, lo llené. Están las cosas más siempre. tell'as cosas antes. No perdó. Which one Derba Sí, la verdad es que todos liberamos 4 y nos pusieron 4. Mal. Mal la vida que nos da. Caímos y nos mataron una, boludo. Me hubo metido disparando desde atrás, no me dio tiempo a... ¿Qué carajo se le da ganas de tomar un submarino a las 3 de la mañana, boludo? Concha de la lora, voy yo y mis apretitos fotos que tengo, boludo. ¿Qué ahora es por allá, por Argentina, boludo? Van a ser las 3 de la mañana. Así como estoy haciendo ahora tengo que hacer con la escopeta, boludo. Rameame y salta al mismo tiempo. Sí, es verdad. Pero soy tan pajero que yo me quedo... Aunque la escopeta yo no la usaría, te estarías rebajando, la verdad. Te estarías rebajando usando una escopeta. Yo me siento mal cuando uso una escopeta. Bienvenido a Alcatraz. Pero el que acá en Alcatraz si no agarra escopeta no la... No la... No la gana ni a palo. Sí, sí, boludo. Esa es la triste razón de este mapa de mierda ahora. Es como el Royal Battle, que encontras una vez al año y encontras un... Uno con escopeta. Y aquí te encontras todos los tryhards. Boludo, todos los tryhards. Eh... Ten 30 mil escopetas. Uno con un puente. Eh... Tirate en módulo, negro. Con permiso dame el arma, señor. Es lo peor que puede hacer, jodamela más Me mandaron a la punta del mapa La IMAX, me gusta la verdad La IMAX está bien Bueno, seguramente estás haciendo algo, ¿no? Lo mismo te voy a hacer, amigo Aquí jodate Me mata cebollín, boludo Me copa eso, ven hijo de p*** Un forro, boludo Blanca, vos caes aquí Vos caes aquí con la radio Caes aquí Ah, estás ahí bien No, me tiró una concha de la lora el juego, boludo Me copa eso, el juego, boludo No lográs llegar a eso, ¿no? No, ni a palo llego hasta ahí, ¿no? Me tiró allá, al otro lado Pacito, ¿de qué provincias estás, boludo? ¿Tocumano y vos? O no sé de qué lado Eh, no, yo no soy ni Argentina ¿De qué lado? Yo no soy ni Argentina Eh, de Cuba Ah, sí tengo, lo conocías Killer, ¿verdad? ¿A quién? Killer Tenía antes el nombre Killer No, ni idea, boludo Es una cantidad de personas que se conoce ese nombre Es cubano también Cubano con otros vallitos más Ah, ya te voy a decir los nombres de los otros, no me acuerdo ahora A pesar de que Cuba es chiquito, tampoco conoces a tres suspechones Eh, bueno, yo lo encontré de pedo en Call of Duty Lo encontré por mi amigo mexicano ¡Mirá! Ese hijo, boludo Todavía tiene la concha de tu hermana, boludo Es como si yo te pregunte si conoces a Coscu, ¿me entendés, boludo? ¿A quién? ¿Coscu? Lo vi de lejos nomás esa parte de ahí Sí, sí, es lo mismo No, no, sí, sí lo... Lo vi de lejos Lo vi de lejos porque vino Vino para Tucumán esa porcarina Sí, a la verdad Inchequeable Bueno, boludo, no te morí No te morí, la concha de tu hermana ¿Puedes dar una opinión rápida sobre la gente de Buenos Aires? Pero por favor, yo soy tucumano Muy narifarada, no me diga más Muy narifarada, no me diga más Muy narifarada Decí, decí, no Yo no tengo problema en esto A ver, me da igual porque a nosotros lo viven insultando Mirá, me cayó atrás, hijo de puta No, boludo No, boludo, es imposible Con la cantidad de escopeteros que hay, cabrón Me cayó atrás el porro, boludo Bueno, me gustan los porteños Los porteños se lo eche, viste No es posible, boludo Es que el porteño se hace el que de langa, boludo Por eso los demás países lo odian a nosotros A ver si siempre cuando voy a otro país Ahí tiene que decir que no soy de Buenos Aires Porque ahí nomás Se tratan mal o Sí, escuché que Escuché que los de Buenos Aires lo cagan Los de Buenos Aires lo odian mucho por allá Sí, sí No, y es más, cuando Me contó un peruano Porque antes vino un peruano acá Trabajaba en el cocinero Me dijo cuando vayas a Perú Decís que sos del norte, amigo Porque cuando le decís que sos de Buenos Aires Ahí como te tratan, tratan pa'l culo No lo quieran o lo corten No, boludo, sí, hay tremenda xenofobia ahí Tirenla cuando quieran Tirenla cuando quieran Tirenla Tirenla puta Queda así, queda así Que la tienen cuando quieran Que la tienen cuando quieran Hey, que hermosas para así Para VR O para muchos jugadores No tengo problema, ¿no? No, que hermosa para muchos jugadores Y eso Ah, el este Y eso No, acá El que quiero conseguir de los trajes de payaso es el del Joker Pero Me contó que es edición ilimitada Que no lo van a sacar Es la única forma que lo saquen en diciembre Es el del Joker Pero No, no, es un Joker Saco un Joker del Carlos Dutty No sé en qué temporada Y está el traje del Joker Dice Joker Pero encima se llama Joker y todo El mismo personaje del manga de Batman Hay uno Hay uno de los tantos Joker Que es musculoso Hay un Joker que es musculoso En uno de los cómics de Ahí lo mata Batman En ese cómics lo hace Chotto Va Es bastante fanático de DC Por lo que veo, ¿no? No No, la verdad que no Me gusta Me gusta el... Como lo han dejado O sea, como que te copa Pero no tanto No, yo soy más del hombre araña Más de Marvel, ¿no? Más de Marvel, ¿no? Yo me tiro más por el hombre araña Yo me tiro más por el hombre araña Sí, sí, igual Marvel me gusta más que DC Hermano, veo la hora que saquen Aunque no creo que saquen ahora Veo que saquen la Eh La película Liberation de De Hulk cuando lo Lo mandan a otro planeta Después se vuelve el rey y el vago Una versión animada cada Lo que pasa es que Espero que sea una historia alternativa Porque al haul de las películas Lo tienen en rema el tratado, boludo Ah, sí Lo han hecho Es un asco El hook de las películas, boludo En los cómics Es Hulk Pero en las películas Es un asco En la película Lo han fusionado a los dos Hulk Se han puesto La inteligencia de él Con la inteligencia de Hulk Y ahí se vuelve El colonero Es un asco Porque yo quiero ver a Hulk Matando a alguien ¿No tú me entiendes? Quiero ver a Hulk Quiero ver a Hulk Quiero un proyecto científico Perdió totalmente la agresividad, boludo Ya no tiene gracia Es una falta de respeto total Encima yo la vi por los memes A la película Porque querés que No entendía los memes No fui al cine Nada esa vez Un Indicator No se los que se' En el canal No se los que se escuchó La verdad No hay ganas De pagar nada Para ver películas Nino Hay gente Hay gente Usa la película Resubida Y la sube a Youtube Por partes Con Thor la gente está haciendo esto esta como yo subo ahí arriba ahí te ayudo, ahí te ayudo negro uy yo no me acuerdo como subir baja, baja, baja ya ya lo ayudo, ya lo ayudo ahora te curo porque no vas a escribir nada arriba ya lo vi otro escopetero dios mio que agravio no, ni chugá boludo ni chugá a la casa papi que es el que me va a ganar con la escopeta papi detrás, detrás detrás suyo, detrás suyo bien buenisima boludo te la saltaste ahí sin escopeta no? porque si le disparé pero no le puede pegar cuanta gente está en vivo ahora mismo? 24 34 bueno aprovecho para mandar un mensaje decir que se hidraten y tratarse importante ah en vivo yo hace 3 horas que no tomo agua por estar jugando ah la viemos ojalá esto fuera un chiste pero no, no es un chiste esto es verdad lo que estoy diciendo si un poco de agua después cuando salgamos de la partida si, si boludo hay gente para esta edad gente para esta edad por cierto, ¿sabías que el jesus es mi primo boludo? no si boludo que estabas bajando que estabas haciendo? ni entero que era tu primo hay casi toda la todos los cubanos que conozco son primos boludo primo amigo hermano si boludo cuba es muy chiquito te lo digo muy 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 chiquito bueno donde yo vivo donde yo vivo es chiquito también el tucumán es pero chiquito es como que si has nació en la avenida lo vago te conoce tiene uno atrás si es porque el tucumán es una provincia bastante chiquita cuidado si uy casi element arriba viene la conche me abierto justo el mapa boludo ay mirale la anterior partida hola pete ¿como andas? Dego y element Dego ya me agarré también ah no lo podía tirar más lejos yo todavía no entiendo que hace este juego para mandarme siempre a la concha de su madre boludo uy que bronca me tiene este vago boludo ahora yo me bajo y saco el amor boludo es que sabía que ibas a venir sabía que ibas a venir sabía que ibas a venir putito ¿no? hijo de tu madre boludo rata boludo venía a salvar al compañero boludo si el compañero no es nada la rata boludo si el compañero no es nada la rata boludo si el arroyo era mal sufrió como hijo de mira yo que no soy argentino lloré cantidad en la final y todo boludo porque soy muy fanático de una Argentina y no soy argentino pero esté por el mundial por Argentina por lo menos me mate uno boludo Joel me mata hay un montón en la caja si no se tiran a la caja si van a la caja no se boludo por cierto aquí los argentinos no son muy bien aceptados la verdad en cuba le tengo mucho respeto a los cubanos que usan mucho de medicina si exportamos muchos médicos pero acá ustedes los matan literal a ver ustedes los matan ¿en serio? no sabía eso cae el superman porque dicen que ustedes son muy presumidos y tal con el cine se conozco como son el caer bien la verdad dale boludo estoy disparando hace media hora esa es la concha de tu hermana boludo miralo a los porros boludo enteroso culia boludo Julián es una palabra chilena no es argentino nada no es calado no es mas que se ha ido pero no es muy común porque en otras provincias no se disputan a la casa amigo a dormir ahí adentro 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 está agarrala un momento agarrala un momento agarrala un momento de la casa boludo para 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 es que había uno ahí agarrala la placa tranca leseste son tres mil barcando son quinientos estarán bar sis arriba arriba nesca meti ya lo vi boludo ya lo vi ¿Qué ganas de cortar una lápiz? Vamos, vamos, vamos Ten cuidado Sí, vos probaste la... Es Warfish, boludo Sí, arregla el micrófono, boludo No se desculpe Ah, estoy callado Mira, ¿de dónde? Me he disparado No, no, se me salió Uy, a la cara, amigo Buena Corré de ahí, corre rápido Pero tuya Buena Parado, bro Para acá Las placas, bien Claro que no son, está loco Pero va a ser a Warfish, loco Estarro triste Uy, boludo Corré No, la escopeta no tiene mucho rango, la verdad Ya, ya, ya No te lo recono Yo lo que uso es la Vision a costa de distancia Que la verdad, la Vision me encanta, boludo Son 60 balas en un subfusil Mira al ratón, que, boludo, que asco, boludo Se quedó ahí, vos sabés que tenía escopeta, rata No dormí, boludo A los compañeros le mando a dormir y no me a lobby Pero es tan difícil, boludo Te digo, boludo Buena partida, chico Si, eh, eh, que es el club para ti, chico, boludo Yo, de San Martín, de Tucumán De mi provincia Buena Tirala si querés Espérate un segundito, que... Yisus me da listo Y no hay problema Tranquilo hoy Mira, llamo una hora y media de directo, bueno Voy a dejarlo... A las dos horas lo voy a dejar, chico Porque quiero probar este... Arena Break ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo, boludo? Si Ah, no enfermo Tengo... Me quedó la... Me quedó la... Me quedó la... Dale, dale Mucha batería, boludo Mucha batería, boludo No creo que suba, pero eh Conecta A ver Era sabido, boludo ¿Cómo te diría el Internet? Les numbis ¿Listo? ¿Listo? Eh... ¿Listo? Eh... Listo ¡Ah! ¡Ah! Me lo parece mi vaso de Dragon Ball Z Si ya lo conocen gente ustedes Si, en Europa ¿Listo? ¿Barça o Madrid? Me gusta más el Barcelona Pero el Real Madrid El Real Madrid tiene otra lógica En sentido, si no salí campeón De la Champions O nadie Un buen entrenador En cambio, en el Barcelona hay como que... Lo que tiene el Barcelona Lo que tiene el Barcelona es que le chupa un huevo a la Champions Mucho Si, también es verdad Es que la lógica Cuando vos llegas al Real Madrid La prioridad es la Champions Le da igual la Liga O la Copa del Rey La Liga es la Liga es la Copa del Rey La Liga es la Copa del Rey Y esta por la final la hecha Por un daño que no la ganan Es un desastre boludo Es como la... Es como la... Es como la... Es como Boca Boca se tira más a la Libertadores Si... A la Libertadores que al Corneo No Esto es un debate interesante Boca horrible boludo Vos como hincha de Tucumán Boca horrible Entre los dos... Me gustan los dos No tengo nada En contra no tengo ninguno Pero si le tiro más por la boca ¿Y cuál es más grande? Entre los dos me refiero Oye te digo Tiro más por Boca No, si tiras más por Boca Pero entre los dos tienes el más grande River o Boca Si, Boca porque tiene más... Ya es mejor Más Libertadores Pero ahora en el siglo este Eh... Me siento muy sucio Me estoy matando con escopeta Me siento muy mal Y bueno Es que si no No la vas a... No, no, no No vas a ganar Yo si utilicé escopeta en este juego Te obliga el juego a utilizarlo Ayudas Hace media hora la estoy difamiendo No, no No, no De la una de la mañana a la de adelante Y bueno tí bueno TENés Discord o Arco bolude Si tengo Pero yo nunca lo utilizo Me acostumbré al TS 3 o albear Si, pero aún no lo utilizo Ya si, es que Discord a veces es una pereza usarlo, pero cuando se usa bien así o creas una comunidad boludo, la verdad es que así puede llegar a estar divertido, más que otras redes sociales que se dedican a algo. ¿Sabés que no? Para mí ya no tiene motivo de seguir en Europa, ya ganó todo. Sí, sí, este video lo ganó todo, ganó el Mundial y ahora va a ganar la segunda Copa América. Vos lo sabés. La veo medio difícil a la segunda Copa América, porque ya están varios de los jugadores están viejos, pero tenemos suplentes muy buenos, pero la que no se lleven bien con los suplentes es el otro. ¿Qué decir boludo? Tenemos a Kuti, tenemos a Lisandro que tiene tremendos futuros, a Arnacho y ojo, y a ver, Messi, 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 Messi siempre va a ser titular. Eso no hay lógica. Messi siempre va a ser titular. Messi por el punto de eso es decir si va a jugar de titular, olvídate de eso, Fred. Tranquilamente va a jugar de titular. ¿Vamos para la zona? También yo apostaría mucho por, ya, lo que no puede, no podemos atender de Otamendi, boludo. Otamendi va a estar en la ruina. No, sí, Otamendi y Di María. Varios, varios, varios de los chambres la van a estar. ¿Sabes que yo banco mucho al tibia, boludo? Yo nunca bajaría el tibia en la banca. A mí no me gusta después del Mundial 2014, igual que el cuyo de agüero, boludo, que se come boludo. Lo odio. Se cae mal el pun agüero, boludo. Me cayó, me cayó mal porque fue lesionado el Mundial 2014. Nunca dijo, nunca dijo nada. Después se le echó solo en un sprint diciendo que él estaba lesionado. Pero no quería decir nada porque quería jugarlo, dijo. No, ¿sabes qué es lo que pasó? ¿sabes qué es lo que pasó? Él mismo lo dijo, boludo. Di María no pudo jugar en la final porque Madrid se lo impidió. Literalmente Madrid le dijo que no la jugara. Porque si no lo rajaban del club, boludo. Por eso no jugó. No fue porque él no quería jugar en la final. Ay, mirad donde está la rata, boludo. Arriba del tanque, arriba del tanque. Me encanta que estemos jugando un carro, boludo, y estemos hablando de fútbol. Inchequeable. Ahí hay uno. Ahora me voy a buscar y te voy a hacer el amor. ¡Qué hija de puta! Me dejó un tiro. Me quito todas las placas. Ayuda. Me aconsejala. ¡Que ya está! ¿Buena? Sí, mejor. Cuigo que se va cae acá de nuevo, ¿no? Vamos para acá, vamos para acá. No, está en el agua, está en el agua, no, 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 no venga, 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 al pedo tirase al agua conmigo. Ah, mirá la rata esta, los dos acá metidos adentro, qué camperos puto, ¿no? Campeala, petón, campeala, porque lo único que podés hacer, amigo. Boludo, se encierran dos ahí, boludo, qué ganas, qué ganas de cortarse las ruedas, boludo. Boludo, campeando los petes, boludo, la ganan, boludo. ¿Por qué por ahí otro juego este, boludo? Porque se tiene la caminilla, boludo. Sí, boludo, como todo el juego es bueno, lo que pasa es que la gente lo arruina, boludo, los escopeteros. En el Warzone no encuentran tanto escopeteros como acá, boludo. No, en el bueco no hay tantos, no. Los jugó un tiempo, pero fuera de cámara, la verdad que no encontré ningún escopetero, acá es el único escopetero de este juego, ¿no? Sí, acá es la dominona, como se le llama, que es la escopeta que mata a un tiro, boludo, que es una pereza total. Ah, no está la... no está la minita para invitarla. La chica ha jugado muy bien, boludo. Consiguió el otro día en una partida que estaba jugando. Muy buena la pendeja. ¿Qué haces con el juego jugando, boludo? ¿Todo el mismo? Una chica, no me acuerdo cómo se llama el nombre. No, no me... nunca me aceptó la invitación para ser amigo, pero... Muy bien. ¿Está por acá? No quisiera nada. La chabona. La chabona ha jugado muy bien la chabonica. No quisiera nada. Ah, no sé cómo me habla el nombre. Igual ni se te habla que sea mujer, boludo. ¿Vos hablaste con ella en algún momento, boludo? Tiene micrófono. Pero un cagón, volvíse a escucharle la voz. No sé si era chilena. Era chilena algún día de ese lado porque hablaba igual que los chilenas. Pero jugaba muy bien la hija puta, ¿no? Muy, muy bien. Hay muchos chicos que jugaban bien, boludo. Son re tryhard. De hecho, más que los manes. Ahí está, ah, muy bueno. Hacía directo, mirad, la ratita esa, boludo. No sabía. No, no hay problema, negro. Si justo estoy viendo los directos de la gente. Estaba viendo si estaba haciendo directo el que lo mató. El que nos mató estaba haciendo en directo, no me jodas. Sí, porque como yo tenía el rango muy elevado, lo va a tocar mucho, mucho streaming. Ese Aiyu, con la carita de Ubu. Ese, ese chabón. Ese chabón es muy bueno, boludo. No sé que hacía directo esa porquería. Se empieza ya, boludo. Tirala, tirala, tirala. Y con la otra pantalla ya. Ah. Es la hora que se dan las 11 de la mañana para ver Bleach, boludo. Es la hora que sale el capítulo, boludo. En suma que ya me... Ya me han... Ya me han subido Spolier en Twitter, boludo. Lo acabo de ver que... Lo que está Range y... Y Rukia, boludo. Bota, bejo. Esa vez es que a mí no me molestan los spoilers, boludo. A mí no me molestan los spoilers. Oh, a mí se ve que me pone pelotón porque lo demuestra a Range y a Rukia. Acaban de subir una foto ahí en Twitter y desde el capítulo que decía en Japón onda. Los que no vi en Japón es y... Me dio paja. Me dio paja porque no estás subtitulado. Sí. ¿Estás muy fan de Range y mi amigo no va a ver? Sí. Soy más de Dragon Ball Z. Acaba yo era el Zodiaco de la época de los 90. Yo soy de los 90. Un clásico. Claro. Silo Moon, todo eso. Un montón de anime quedaban en ese época. Bueno, en Argentina entraba mucho en ese tiempo. Si tiene el módulo no me quejo. O medio tarde, pero... Pues yo no me tiré, la verdad. Yo no me estaba tirando. Boludo, ¿sabéis lo que me acaba de pasar, boludo? Y me pasó de nuevo. Loco, literalmente acabo de... Mientras estoy cayendo, acabo de caminar en el aire, te lo prometo. Pasa. La banda, ¿verdad? Estoy re drogado. Ay, me mata otro. Porro, ¿no? Me tenés que matar por arriba de un bot, boludo. Qué asqueroso que soy, ¿no? Ratita. Boludo, disculpe, se ahuguió el huevo, boludo. Literalmente estaba caminando en el aire. No, no hay problema, negro. Si pasa es que se bubea el humoador de mierda. Se bubea mal el humoador. Cae por acá, si podás. No, si me mandó la loma el hoyo. Está bolidito, boludo. Listo, un pelito. Lo quiero matar con la cara. Ah, lo maté con la cara. Y de cerca. Ese tipo está humilladísimo. ¿Vos sabés lo que es que te matan con la cara? Que es una mierda, boludo. De cerca. Finalmente lo maté a quemar ropa con una cara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, me siento asqueroso, me siento asqueroso. No puedo. Estoy matando mucho con la escopeta, huevón. Me siento muy mal. Y es la única forma de ganar este... Ojalá van a ser las... Necesitamos un cambio de balance de las escopetas. Están muy rotas. Están muy rotas. Es que en el... En el warzone también son iguales. Sí, lo que pasa es que en el warzone también hay cosas para combatir a las escopetas. Aquí no, ¿tú me entiendes? Ah, sí, acá sí. Ah, sí, acá sí. Pero lo mismo, si lo sabes, saltea bien a los escopeteros. No, mirá, yo para mi arma es una escopeta porque yo soy un tipo que tiene dificilidad. Yo no uso las armas metas. Yo no uso las mejores armas. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo tampoco no me gusta. Yo uso la vista y no uso las warfights, boludo. Me encantan. Yo uso las armas canalizadas. Estoy jugando. Lo que sí quiero, eh... Venga, yo no está. Venga, p***, ya te vas a ver. Pantame, decime. Y mira, lo que voy a decir, y decime si me bancás, boludo. La... Esto ya es algo mecánico, boludo. La gente que juega con escopeta juega para jugar. Realmente no disfrutan, boludo. No disfrutan del juego. No, yo quiero llegar a top 100 de la... De la... De la ACA, boludo. No lo puedo llegar. La utilizo, pero me da muy poca experiencia. Sí, bueno, boludo. Si yo salí usando el ACA, la tenés que usar, boludo. Vos no podés usar... ...por qué mierda que sea meta, por qué meta. Y ya vos tenés que usar lo que te guste, boludo. Si no, caes muy bajo. Por si, trae un 3. La utiliza, me encanta. Vos no sabés por qué uso la b***. Engaging the enemy. Porque, boludo, un igualita a la bullcrop de un Thanos y un blanco tron, boludo. Yo jugaba mucho en blanco tron. No hay gente para este lado. Pero están para el frente, sí, boludo. Claro que ya la voy a ver con ahora, por favor. ¿Me haces que me cure? Está por debajo. Este se pensó que ya no la voy a ver. Nada. Uy, lo vemos, papi. Al lobby. Al lobby, al lobby. Vaya al lobby, papi. Gracias por la bala, boludo. Hiza m***, ¿dónde lo hace? Uy, qué guantes, boludo. ¿Cómo me parece? Uy, otro más lobby, papi. Vaya lobby. ¿Alguien más quería lobby? Al lobby. A comer tierra. Tiro acá, tiro acá. Tiro acá, sí, tiro acá. Lobby, lobby, lobby. No tengo ganas del subfusilo, boludo. Está en la caja verde, está en la caja verde 5. Por detrás, por detrás. Por detrás, por todos lados. Ah, no, 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 no. Uy, boludo, te noto como muy serio, boludo. No te has visto un rey ni una sola vez. Ah, cuando me pongo juego competitivo, no me gusta tampoco. La caja. Sí, bueno, ganamos. Claro. Viene el otro chabón. Cuando juego competitivo, me pongo el modo pelotudo. Modo que, no, no. Modo tráiler, así. Sí. Te pones a jugar ahí, boludo. En el CSGO era casi global. Te pones a jugar ahí, modo tráiler. Recontra concentrado. Sí, me gusta jugar concentrado por ahí. Por ahí sí me pongo a pelotudir un rato y me pongo a... Sí, sí, boludo. Pero vos considerás que vos haces un boludo. Vos tenés que pelotudir un rato con el agente del chat. A ver, chicos, yo me retiro por hoy. Un placer por con usted. ¿Veis ya, boludo? Sí. Me voy porque quiero dormir un rato. No corté su abriga. Para decirle algo a la gente del stream, boludo. Decile, decíle, decíle si no lo veo. Cortá buena al stream. Gente, por favor, no sean como yo. Y grátense. Los quiero mucho. Bye. Nos vemos, querido. Nos vemos. La próxima. ¡Vamos a abrir la casa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, bienvenido querido! ¡Ah! 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 ¡Es que muerto! ¡Ela! ¡Ole todo es que nos vemos! gracias a Jan Carlos no olviden hello ¡Suscríbete al canal! nada lo tenes perfecto igual esto esto es lo que quiero lo que quiero todos vos soy el teja nada nada para decirte eso dale negro que te vaya bien ya lo termino abriendo las cajas te retiro por hoy un beso enorme un beso para todos gracias por lo que me dieron me gusta por el juego y bueno lo dejamos por aca un raya alguien quien esta a ver si lo quien esta la peque la peque como la peque muchas gracias chicos un beso enorme que le vaya bien gente hasta luego hasta mañana con fútbol manager mañana con fútbol manager lo tenemos a la mañana el día domingo bueno si no todas las 20 Gracias por ver el video